Gracias Bogotá, nuestro programa de Causas Ciudadanas se sigue consolidando. Pasamos del año pasado de 2.000 votantes a más de 32.000 votos este año, con un incremento de más del 1.200%. Con esto gana la democracia y ganamos todos, porque la ciudadanía presentó ideas y la misma ciudadanía eligió cuáles ganaban. Y nuestras cinco causas ganadoras de este año son Primera, pedagogía para el respeto de la vida de los ciclistas. Segunda, sensibilización para evitar las violencias que sufren los jóvenes de la comunidad LGTBICOMAS en los colegios. Tercera, pre-ICFES gratuito para jóvenes. Cuarta, bachillerato para adultos mayores. Y quinta, promover el gran festival de suba de antaño. Gracias por confiar en este proceso, porque Causas Ciudadanas hará realidad las ideas de los y las bogotanas. Ahora trabajaremos en su implementación.